Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita de Efesios 6, versículo 14. Dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. No hay hombre en cuyo corazón no more la verdad que pueda permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacer y mantener inconmovible el poder de Dios que se imparte mediante la gracia del Señor Jesucristo. Y son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Ha llegado una luz preciosa apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecoger en su totalidad a este mundo. Esta luz debe inducir a un estudio diligente de las escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que se sostienen. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la palabra de Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados a responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e incrédulos. Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanzas de la Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la escritura. En vez de criticar la Biblia, debe tratarse por precepto y ejemplo de presentar al mundo sus verdades sagradas y vivificadoras, a fin de poder anunciar las virtudes de aquel que ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La verdad permanece firmemente establecida en la roca eterna, un fundamento que ninguna tormenta puede conmover. No baje el estandarte de la verdad, ni permita que se caiga de sus manos, para que nada que tienda a ocultar las características peculiares de su fe, se mezcle con el solemne mensaje para estos días finales de este mundo. Deseo que el dulce Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en este día.